Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Leonardo y Rafael de las Tortugas Ninja. Como ya saben, en la caja de descripción están todos los datos de lo que utilicé para hacer este dibujo. Aparte está el link del dibujo de las otras dos tortugas por si lo quieren ver. Espero que les guste, así que empecemos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios. Suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en los siguientes. Bye.